Bueno, hay mucha gente que sostiene que Javier Milley está donde está porque el círculo rojo lo impulsa, porque hay sectores del poder concentrado, empresario y mediático, que lo ha instalado de tal manera de llegar al poder junto a él y de su mano hacer las reformas que quiere la derecha. Bueno, si no fuera malo, digámoslo, yo participaba en Intratables en su momento. Bueno, pero daba reír. Si no fuera, lo traíamos porque era simpático tener un tipo que gritaba. Ayer Milley publicó una declaración que se llama La ofensiva de la casta, donde dice que es exactamente lo contrario, que hay una conspiración del círculo rojo en contra de él. Entonces, en las últimas semanas diversas fuentes han confirmado que, lo que ya sabíamos, hay una decisión concertada entre el establecimiento político y económico de intentar frenar el avance en nuestro espacio. Esto ha sido confirmado por el propio Fantino Fantino y otros. Las pruebas están a la vista. Artículos difamándonos. Canal de televisión que 24 barra 7, escuchá esto, 24 barra 7, dice, o sea, todos los segundos que van al aire se dedican a tergiversar nuestras posiciones para asustar a la población. Ensayistas desconocidas que de repente pululan por todos los medios con elucubraciones siniestras sobre mi vida privada. Ensayistas desconocidas que de repente pululan por todos los medios con elucubraciones siniestras sobre mi vida privada. No sé a quién se refiere, pero me da la impresión que se refiere a una escritora llamada Paula Oloy-Sharak, que la vez pasada en TN no es que pulula por todos los medios. Escribió en La Nación, escribió un libro sobre varias personalidades, y entre ellas era de Milley, y se hacía preguntas sobre cómo es la relación de él con los perros, con la hermana. Que son preguntas, no sé, que son legítimas en cualquier país del mundo, se discute sobre esto, depende del tono en que se hagan y qué sé yo. Pero que de ninguna manera esta discusión, que puede ser intervenciones correctas o incorrectas, que cada cual tendrá su gusto, muestran parte de una conspiración. Él habla de, hoy se suma, dice, periodistas que publican información brindada por nuestros adversarios sin siquiera intentar chequear con nosotros la veracidad de la misma. Hoy se suma un ataque coordinado sobre nuestras redes sociales. Twitter ha decidido desaparecerme, me impresiona la terminología similar a Cristina, cuando dice Macri me quiere desaparecer, de la plataforma a pedido de alguien. Intenten ustedes mismos buscarme en la plataforma. Lo mismo ha ocurrido en Instagram y otras redes sociales. Es evidente que hay una decisión en el círculo rojo de intentar frenar los cambios que la Argentina necesita para salir adelante. Pola Oloy-Sharak es escritora, está en línea con nosotros. Pola, un gusto saludarte, mucho gusto. Ernesto Tenenbaum, aquí de radio con vos. ¿Cómo va? Hola, Ernesto, ¿cómo estás? Gracias por llamar. ¿Cómo estoy? Es una pregunta demasiado general, pero un buen promedio. A ver, contanos, primero, si sentiste que se refería a vos o no. Yo hice el link inmediatamente. Y después, ¿qué pensás de todo esto? Mira, me estaba yendo a comer y vi que me taggeaban y lo vi en Twitter. Me parece muy interesante que nos esté... O sea, que podemos ahora observar cómo Milley utiliza el complot como una forma para relacionarse con la realidad. O sea, él parece que cree que nosotros tenemos que recibir su dogma y aplicarlo. O sea, que él es una persona que no se puede discutir, digamos, que no podemos conversar, que no podemos preguntarnos cosas. Y además, lo que me sorprende también es esta idea de que crea que estamos todos coordinados, que es un discurso increíblemente cristianista, como vos decís. No sé, me parece muy curioso. Digamos, yo estoy acá en un café en París, o sea, y el tipo cree que yo estoy recibiendo directivas de mañeto. O sea, la verdad, no tengo idea. O sea, como vos decís, es totalmente legítimo preguntarnos sobre la personalidad de los contendientes por el poder en Argentina. Mi libro, yo publiqué un libro hace poco que se llama Galería de Cerebridades Argentinas, donde lo que yo hago es hacer retratos de distintos políticos. Y hago retratos de muchos, de los que estuvieron ahora con Alberto, de los que están contendiendo por el poder. Es un libro que salió por Libros del Sorsal y, bueno, va por la segunda edición, va a su puesto. A ver, ¿y qué decías de Milley ahí? Bueno, tengo dos artículos sobre Milley. Tengo uno que se llama Casta y Castidad. A mí me llamó mucho la atención el vocabulario nuevo que él había traído, ¿no? La idea de Casta. Pero a la vez, como veía que él estaba con familiares de Buzzi, con familiares de Menem, que había tantos como peronistas reciclados detrás de la libertad de avanza de su fuerza, pensé, esto en realidad no tiene tanto que ver con la antipolítica, sino que quizás hay otra cosa. En ese restañir tan, digamos, tan marcado de la Casta, como vos decías antes, bueno, lo invitaban a los programas porque era divertido, pero, digamos, esta idea realmente pululó. Esta idea hizo que un montón, muchas personas de la clase política, también se la apropiaran. Entonces yo empecé a mirar qué significaba esta idea de Casta. Encontré estos videos donde él, por ejemplo, comentaba que el sexo tradicional le parece espantoso. Dixit se lo dijo a Moria. Y hablaba sobre su ejaculación. Cuestiones que ya me parecen rarísimas, digamos, que haga un político. Entonces yo lo que traté de ver es, bueno, ¿qué quiere decir esto? ¿Nos está contando que es Casto el que habla de la Casta? ¿Qué es lo que vuelve a alguien Casta o no? ¿O puede ser que el Casto de alguna manera purifica lo que antes era Casta y que ahora no es Casto? A mí me parece que él es un comunicador, digamos, potente, que evidentemente ha logrado plantear una serie de problemas, digamos, en un contexto de caos como es el argentino. Pero también me sorprende mucho cómo es totalmente incapaz de elaborar discursos coherentes. No sé, en relación a lo de la venta de órganos. Un video que vi que él hablaba con vos sobre la venta de niños. O sea, parecía algo tan natural decir, y la venta de niños me parece que no, que no está bien. A él, sin embargo, no. Entonces son en estas, digamos, como esos trazos cerros de la personalidad donde aparece como una especie de verdad de él y es a eso a lo que yo me aboqué, es lo que yo traté de estudiar. Pola, ¿cómo te va? Buen día. Gustavo Gravia te saluda. Hola, Gustavo. Hay algo que no termino de entender. Suponete que sea casto. Yo creo que todo se armó por unas declaraciones que vos habías hecho en TN en algún momento, que creo que refieren a eso en lo que vos escribiste en el libro. Sobre su sexo, sobre una supuesta relación inventada con una cantante que si no me equivoco en algún momento era de las primas, para mostrar que tenía a una mujer al lado cuando no lo tenía. Digo, ¿cuán importante es eso? Yo no le veo la importancia a si es casto, si no lo es. Digo, en su discurso político, ¿hay tantas cosas para analizar o no? Bueno, a mí cuando una persona me habla de ciertas cosas y me habla de su relación terrible con su padre y, digamos, lo veo permanentemente maltratar a mujeres, maltratar, o sea, de una manera muy extraña también, porque no es que meramente les gritaba. Se ponía en una posición tan infantil, por ejemplo, no sé, digamos, tantos videos que vi de él, que la verdad es que me empezó a interesar preguntarme por la psicología de esta persona. A mí en particular, que sea casto o no, por supuesto que me interesa en absoluto. No es que me parece que sea una cuestión en sí, entendés, que digamos, que tengamos que decir esta persona no está apta para la presidencia porque, no sé. No, no, pero yo estoy... Bueno, te estoy respondiendo. No, pero yo soy... Pará, pará, yo soy... Vos me preguntaste, ¿te importa eso? Escuchame, pola, 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 escuchá, escuchá... Pero, ¿me estás interrumpiendo? Pero escuchá un cachito, yo no soy Gustavo, soy Ernesto, y que estabas queriendo aportar una cosa... Bueno, da igual. Pero esperá, estaba queriendo decir que yo estoy de acuerdo con vos, no me dejaste terminar. Que para mí... Ok. No que sea casto, porque eso es cosa de él, pero que él de repente diga, me dicen vaca mala porque no saco leche, por ejemplo, dijo así en la declaración, a mí me parece que habla de una personalidad, no es que vos decís, che, ¿este tipo qué está diciendo? ¿Este tipo está bien? ¿Está mal? Y permanentemente yo escucho cosas de Milley que digo, ¿qué es esto que está diciendo? Es como extraño, raro, bizarro. Y así como uno mira la personalidad de Cristina cuando dice cosas conspirativas, o la personalidad de Macri cuando dice otro tipo de cosas, o la personalidad de Menem en su vida privada, la vida privada de un dirigente político, si uno la trata con respeto, es un tema, no me parece un tema, puede ser menor, mayor, pero es un tema. Eso pienso yo, qué sé yo. Por supuesto que sí, o sea, queremos entender qué tipo de personas son las que quieren tomar el poder en Argentina. A mí me interesa saber si es una persona autoritaria, me interesa saber si es una persona que no puede tolerar el disenso, me interesa saber si es una persona que no puede mantener como relaciones de amistad en el tiempo, porque digo, ¿qué pasa? ¿Se va a pelear con Uruguay? O sea, se va a pelear con Uruguay. Bueno, no sé si es una idea directa, te va a ver si es la otra. Son cosas, bueno, no sé, a mí me interesa saber qué tipo de persona voto. Entonces cuando una persona me comparte tantas cosas de su vida, como vos contabas, como que hay tantos elementos bizarros, hay tantas actitudes desequilibradas, hay tantos, digamos, él permanente habla de la libertad, pero yo veo un hombre encadenado. Entonces, digamos, hay tantas cosas raras en él, que es por eso que a mí me parece interesante. Así como me parecen interesantes tantos políticos, porque en mi libro yo me meto con el retrato de la personalidad de un montón de otras personas, no es solamente sobre él, pero bueno, él evidentemente, como es una persona, a quien le parece extraño tener una discusión con otra o intercambiar ideas, es que se pone tan mal y empieza a ver complotos en su contra. Claro, bueno, ese punto me parece como más interesante que si es casto o no. En la discusión en cómo se había formulado, en todo caso, yo le puedo discutir ideas a mi ley que tiene que ver con las cosas que vos misma referiste recién, la venta de órganos, la venta de niños, los vouchers educativos, y un montón de cosas que él presentó en su plataforma, que además presentó una plataforma, digo, a diferencia de muchos otros, y vos decís, ah, bueno, si esto es lo que vas a hacer, cuán lejos estás de probablemente el país que algunos queremos. Y además, esto que vos marcás, la violencia verbal todo el tiempo, donde no puede mantener una discusión. Pero de ahí, la verdad, a poner el centro en si tiene relaciones sexuales o no, si tiene una novia inventada para que crean que anda con una chica, no sé, a mí eso me resultó llamativo. No sé, es algo que vos estás trayendo, digamos, yo hablé de un montón de cosas en esa entrevista de TN, y bueno, digamos, ¿de dónde viene la idea de la casta? Bueno, uno puede abundar. Pola, ¿estás en París hace cuántos días? Llegué a París, el jueves llegué. El jueves. ¿Y cómo está París? Decime lo primero que viste. Ah, está increíble, hay un sol espectacular, o sea, bueno, no sé, nunca vi París tan hermosa, está divina. Qué odio que me da, qué odio que me da, profundo odio. Además, viste siempre, venís a París y llueve, y está todo mal, y aunque parece que va a haber sol, en realidad llueve, y es un desastre, y bueno, no sé, ni los parisinos lo pueden creer, o sea, es delirante, estamos todo el mundo, manga corta. O sea, fuiste varias veces a París. Bueno, sí, me encanta, no sé, me gusta, vengo acá a investigar, o sea, me encantan los museos, que eso se lo pasó bien. Mi odio va creciendo minuto a minuto. Pola, te agradezco mucho la generosidad de estos minutos, gracias. La dejo a vos, que vaya bien. Pola, hola y Charac, hablando con nosotros, escritora, escribió perfiles de varios películas, entre ellos de Milley, y Milley la pone como parte de una conspiración, del Círculo Rojo, y le dice, textualmente, dice, ensayistas desconocidas que de repente pululan por todos los medios, con elucuraciones siniestras sobre mi vida privada, periodistas que publican información brindada por nuestros adversarios, sin siquiera intentar chequear con nosotros la veracidad de la misma, el ataque de Gnosis, inventándome un pasado en el Congreso que nunca existió, o sea, Gnosis, incorporado a la conspiración en contra de él, hoy se suma un ataque coordinado sobre nuestras redes sociales, Twitter ha decidido desaparecerme, o sea, en contra de esta Twitter, está Gnosis, están los canales de televisión, están las ensayistas desconocidas que pululan, están los periodistas que no lo chequean, o sea, hay un centro que maneja una conspiración contra Milley, en la cual incorpora a distintos sectores de... Si le pasa algo, ¿a dónde tengo que mirar? Porque Cristina siempre me dijo, si me pasa algo, mira el norte, el norte finalmente terminaron siendo tres copitos, vayan, pero no saben con quién. En este caso, ¿con quién está? ¿Dónde tengo que mirar? 7.55 minutos, ¿qué pasa?